Hola amigos, vine a hacer clases de pole dancing, estoy aquí en Esbelta, que es un gimnasio solo para mujeres, entonces hoy me dejaron entrar, es como la isla de las Amazonas y yo soy Steven Rowe, pero boliviano. Pero antes de eso vamos a hablar sobre feminismo y se me hace un lugar muy apropiado para hablar de eso, pero como sé que soy hombre y una charla a sigla tiene que dar una mujer, entonces invité a la feminista más brava que conozco, alcohol crazy. No quiero, sorprendentemente es la primera vez que me subo un tubo, creo. Nicole es ilustradora, es directora de arte y es feminista 24-7. Entonces Nicole, lo que vamos a hacer va a ser que yo quiero tu opinión de ciertas cosas y me traje mis apuntes. ¿Qué impacto crees que tiene Maite Flores sobre nuestra sociedad? Ya, a mí me parece gracioso, por ejemplo, que la gente va, o sea, va y le escribe Maite ahí, es una puta, no sé qué, pero de verdad somos súper hipócritas, ¿entendés? O sea, las mujeres en nuestra sociedad es como que, ah ya, pero tiene que ser una señorita, pero después es muy frígida y no sé qué, es como que las mujeres nunca pueden ganar, ¿entendés? Y a mí, como te digo, lo que me parece súper refrescante de Maite es como que, hola, voy a coger por dinero, ¿entendés? Fuck you and fuck you and fuck you y no me interesa lo que pensé. Obviamente es como que, como te digo, lo estoy simplificando y tampoco quiero hacer apología de esto, de ponerse en ese papel de que, hola, voy a ser un objeto sexual y no me importa, porque creo que Maite no viene quizás de un lugar de ya me eduqué hartísimo, no sé qué, y he decidido... No lo hace porque está educada, sino porque... Es suena súper mal, sí, suena súper mal, sí, no... No vamos a decir que Maite está educada, es una mujer educada. Quizás, quizás es una academia de la que no conocemos. Creo que en Santa Cruz hace, desde que se inventó, por ejemplo, el modelaje es como que ha estado unido a la prostitución, ¿entendés? Y eso es algo que es un tabú y todo el mundo lo calla, pero en cambio Maite es la primera como que dice, va, yo voy a ganar plata y yo soy la jefa y yo me vendo si yo quiero, ¿entonces? Entonces, yo creo, digamos, como que si Maite quiere hacer dinero con su cuerpo, que lo haga, es su decisión, pero también, o sea, pienso que debería tomarse unos cursitos, ¿no? Así, por si acaso, así, podría meterse en focal, yo creo que saca un título técnico de diseño gráfico. Después de coger, hacer un artecito para Facebook, para multiplicar las ganancias. Un cursito, ajá, por internet, o sea, beneficiate también vos, ¿no? Sí. Sí, es que el problema es que igual, a ver, es una cosa de ya, bueno, ay, no me he educado mucho, ¿qué puedo hacer? Voy a coger, ¿entendés? No sé. La vida confiable. Tengo vaginas. ¿Qué impacto crees que tiene María Galindo sobre nuestra sociedad, específicamente ella y las cosas que hace? La verdad es que María Galindo a mí me parece una persona muy, 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 muy inteligente. Sé que es súper polémica, es como que su feminismo es un feminismo súper anárquico, que es como que in your face, voy a ir, voy a hacer cosas en la plaza, así voy a llenarme de sangre, pero me parece increíble cómo genera una conversación en torno a las cosas, ¿entendés? Yo, por ejemplo, o sea, María Galindo, la verdad es que no sé desde hace cuántos montones de años está haciendo activismo, y yo recuerdo que cuando era joven era como que, ay, no, pero las feministas son muy radicales, ¿no? Es, o sea, la típica. Pero después con los años me fui educando y fui aprendiendo de eso y dije, guau, o sea, esta mujer está siendo polémica porque quiere que vos agarres y te cuestiones todo y digas qué puta está pasando, ¿entendés? Y María Galindo es buenísima en enojar a todas las personas que es como que están súper cómodas en su posición de, ay, me enseñaron que tengo que ser una damita y cerrar las piernas, ¿entendés? O sea, me parece que sí es un personaje polémico, quizás no voy a estar de acuerdo con absolutamente todas las cosas que hace, pero me parece alguien súper importante para nuestra sociedad. Claro, necesitabas que alguien grite y exclame para que toda esa bulla como que se diluye y la gente pueda empezar a hablar de estas cosas. Igual, ¿sabes qué? Me putan un montón, la gente siempre como que, ay, pero es lesbiana, no sé qué. ¿Qué tiene? O sea, igual los... Igual es muerde. O sea, una vez me entré un artículo de El Deber, creo que le iban a hacer preguntas, y los comentarios eran muy imbéciles, ¿entendés? Como que te hacía ver como la gente que cuestionaba totalmente como que es una lesbiana de mierda, no sé qué. Te das cuenta lo estúpida que es esa gente y lo no informada que está. ¿Qué pensás, digamos, cuando María Galindo criticó a la campaña que estaba haciendo Maricruz Rivera para evitar la violencia? Yo leí ese artículo, y ese artículo me pareció súper interesante y súper bueno. A ver, está bien que, como te digo, es algo súper polémico y que le dio de frente, pero la lógica es la siguiente. La campaña de Maricruz es ridícula, digamos. Es como cuando decís, ¡ay, o sea, cree en la igualdad, pero no soy feminista! Vos estás diciendo que no basta con buenas intenciones solamente. No, no basta con buenas intenciones, en especial si sos una figura pública, que va a ser una campaña tan masiva. Porque básicamente, a ver, la campaña de Maricruz se basa en, ¡ay, si vos te querés a vos misma, no te van a golpear! Y es ridículo, ¿entendés? Estás ignorando un montón de datos y de por qué realmente se produce la violencia de género, ¿entendés? O sea, qué bien que haga algo, ponele, pero antes que se eduque y diga ya, bueno, esta es la manera correcta, así pasan estas cosas y no decir, ¡ay, voy a ser bonita y me voy a amar! Además, eso centra la responsabilidad de que te golpeen en vos, ¿entendés? Y no en el sistema machista, no en el cojudo que agarre y dice, ¡ay, te voy a golpear! ¿Entendés? Es tu culpa por no irte, o sea, no. Y no pensás como que la gente, o sea, teniendo estas dos figuras, es como que se va hacia el feminismo que es más sencillo, más fácil que es en este caso Maricruz, que es así, súper femenina y... Es que es como vos lo decís, lo más sencillo y lo más fácil, ¿entendés? Es como que esta es una palabra que está súper dicha, así, que parece esas cosas van de luz, digamos, que todo el mundo dice, pero esto de deconstruirte me parece súper importante y es algo que uno tiene que hacer constantemente, ¿entendés? Es decir, ya, bueno, me enseñaron esto, pero realmente creo esto, o sea, es porque me dijeron que es así o es porque realmente es así y quizás puedes llegar a la misma conclusión de que es como te lo dijeron, ¿entendés? Pero ya vos hiciste el proceso de decir, ya, esto está mal, esto está bien, me voy a quedar con esto, ¿entendés? Entonces siempre va a ser más fácil opinar lo que todos opinan, siempre, porque estás cómoda en esa posición y así es como dejas de crecer. ¿Pensás que se puede ser feminista y disfrutar del reggaetón? Depende de qué resto. Mentira, a ver, ya no voy a ser hipócrita, ¿ya? Todos cuando estamos borrachos perreamos hasta abajo, sorry, hasta todo el mundo. Me parece que el reggaetón tiende a ser un género machista, pero bastantes géneros de música son machistas, ¿entendés? Leí en algún lugar que dije, wow, y me voló un poco la cabeza de que esto de que tomemos el reggaetón, por ejemplo, y el rap, los géneros de clases más bajas, como los más machistas, también tiene que ver un poco con nuestro clasismo, ¿entendés? Y cómo estamos destinados a pensar eso. O sea, hay canciones de todos los géneros que son súper machistas y usualmente igual la música está controlada por los hombres en el sentido de que hay muchos más cantautores y autores hombres que mujeres. O sea, con todo el puto sistema. En fin, me parece que, o sea, si estás escuchando una canción de Maluma, hija de puta, súper cabrona, no estás siendo muy feminista, ¿entendés? Pero es como muy jodido vivir tu vida así en regla. Creo que tienes que intentar hacer lo mejor que podés. Pero a ver, ya puedes perder el trabajo, digamos. O sea, hay cosas más importantes, ¿entendés? Es como que una canción ya tampoco no te puede afectar tanto, ¿entendés? O sea, yo creo que sí, como dice Nicole, podés disfrutar un poco tu vida sin pensar todo el tiempo en esto, ¿no? Y aparte ahora es como que cada vez hay más mujeres tomando las riendas del reggaetón y siendo exitosas como Cardi B, Becky G, Karol G, todas sus primas, no sé. Pero lo malo, o sea, lo malo es que su contenido lírico... Son las Suárez del rap. Su contenido lírico es lo mismo que los hombres. O sea, estas mujeres del reggaetón hablan así como que que no me quepan en la boca, yo solo quiero tu pene y después andarte, no importa tu sentimiento. No, no sé, es lo mismo. Por lo menos ya ellas se ponen más en un lugar de sujeto sexual que en un objeto sexual, ¿entés? Por lo menos no es el cojudo diciéndole tu culo, no sé qué. Entonces Nicki Minaj viene y dice, mi culo. Y ese es feminismo y el reggaetón. Como es mi maña cada vez que tengo un invitado, me pongo a inventar un juego Millennial y esta vez creé un juego que es a tu medida. Vamos a jugar. Clarisa lo putea todo. El juego consiste en que yo te doy 15 segundos y te doy 3 tópicos para que opinés y tenés estos 15 segundos para descargar toda tu furia Millennial. Pero, como sé que te gusta putear y para probar tus habilidades, o sea, solo puedes usar una mala palabra durante todo el juego. ¿O sea, la misma? Claro, solo puedes usarla una sola vez. Por ejemplo, sé que te gusta decir concha y poronga, entonces solo puedes decirla una sola vez durante todo el juego. No, no, pero puedes decir diferentes. Claro, tendrás que variar tus puteadas. Perdón, mamá. Así que vamos con el primer tópico. Ok, opinión número 1. Tenés que esperar hasta que yo termine para poder empezar a opinar. Ni machi... Ay, eso sonó muy machito. Las mujeres pueden opinar cuando quieran. ¡Wuepo, hueco! Opinión número 1. Ni machismo ni feminismo. Igualismo. Igualismo. Gente de mierda, hija de puta. Los odio con todo el alma porque no se informan un poquito y leen un libro y se enteran de qué son las cosas. Ven, ni siquiera se toma las palabras para esta gente estúpida de mierda. Pero dije mierda 2. Bueno, en fin. Por favor, lean un poquito. Entérense de qué es machismo y qué es feminismo. El feminismo no mata a las personas. El machismo. Sí, ja, ja, ja. Opinión número 2. Je, 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 je. Tranquila, feminazi. ¡Go! Ay, ¿sabes qué? Ni siquiera quiero opinar de esta gente estúpida. Te juro que creo que a todos les voy a decir. Por favor, lean un libro. ¿Sabes qué? Puedo opinar lo que me dé la puta gana. Lo que los mijo varios días. Y... ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Bueno, salgan de internet y aprendan un poquito y dejen de ser imbéciles. Por favor, que nadie los quiera así. Opinión número 3. Una mujer no puede disponer de la bendición dentro de ella. ¡Go! Vamos a volver a esto. Dedíquense un poquito, por favor. Algunas han abierto un libro de ciencia. Algunas han googleado cuándo comienza la vida. O sea, a ver. Un fucking embrión no puede nacer sin una mujer que le dé alimento y eso. Si quieren les paso un link sobre eso para que se informen un poquito. Después de eso, ¿saben cuántas mujeres mueren en abortos clandestinos, por ejemplo? ¿Por qué no nos pueden dar un poco de educación sexual y de derechos sexuales, malditos? ¡Tiempo! Esto es intenso. Me estoy cansada. Opinión número 4. El sueño de toda mujer es ser reina del carnaval. ¡Go! Nuestro trabajo no es ser bonitas. ¿Por qué no supan ustedes de ser reyes del carnaval? Quiero educarme, quiero ser una persona en la vida y... O sea, no hemos nacido para ser sus objetos sexuales. Quiero que sepan eso. Así que dejen sus opiniones de mierda, por favor. Y déjenme vivir. Déjenme vivir y hacer lo que me da la puta gana. Y tiempo. Yo quiero ser rey del carnaval. Estoy disponible. Ay, sería bonito. Y bueno, para terminar vamos a hacer el pole dancing que prometimos, que no ensayamos para nada. Tengo miedo. It's Britney, bitch. No, 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 no.